¡Buenas! Soy María Carla Guevara. Bienvenidos al Club de la Fotografía que cada semana les ofrece el Canal Educativo. Y ya comenzamos con el profesor Ramón Cabrales en nuestra primera sección, La Cámara. Buenas, ya estamos en la sección La Cámara. Y yo no sé ustedes, pero ya yo tengo unas fotos que he hecho para poderle mostrar al profesor donde he puesto ahí todo lo he aprendido con él. Así que bienvenido, profesor. Encantado de estar aquí contigo una vez más. Bueno, todavía no se las voy a enseñar porque me faltan elementos que tenemos todavía que revisar. Como por ejemplo hoy que vamos a hablar de profundidad de campo. Vamos a hablar de profundidad de campo precisamente porque la profundidad de campo es tal vez una de las cosas más difíciles para los fotógrafos que comienzan a lograrla. Porque en primer lugar tenemos que, para hacer profundidad de campo como técnicamente y de forma correcta hay que hacer, hay que hacerlo en el modo manual. Y hemos estado hablando durante todos estos cursos que, bueno, que la cámara tiene variedad de diferentes formas de hacer fotografía, de modos de hacer fotografía, pero que hay, el profesional realmente tiene que trabajar en modo manual. Yo siempre digo que, y te lo he dicho en otras oportunidades, si no lo hago manual son los chinitos. Son los chinitos. Entonces, ¿cómo la voy a firmar después la foto como que es mía? Entonces la profundidad de campo tiene que ver mucho con la nitidez y con el desenfoque que podemos lograr en una fotografía. Hay quien piensa que la fotografía siempre tiene que ser nítida, completa, y tengo que buscarla y me quedo borrosa y no la quiero, la voy a borrar porque está borrosa. No, porque incluso hay estilos, estilos artísticos donde el desenfoque es importante, como por ejemplo en el impresionismo. Y en fotografía, al igual que en los estilos pictóricos, pues también usamos el desenfoque. Y existe la fotografía impresionista, también hay quien le llama pictorialista, que es esa fotografía que sale media desenfocada, tal vez con un poco de movimiento, pero bueno, en general, muchas de esas cosas tienen que ver con la profundidad de campo. ¿Qué cosa es la profundidad de campo? Es la zona nítida que sale en una fotografía. O sea, yo puedo hacer una foto que me salga nítida, completa, desde el primer plano hasta el último. Por ejemplo, piensa en un paisaje con muchas montañas al fondo y me sale nítido desde donde yo estoy hasta el final, hasta el cielo, hasta las nubes que están al final. Y ahí la profundidad de campo sería muy amplia. Pero hay otros casos, como es el caso del retrato, donde la profundidad de campo la cerramos, donde lo que quiero que salga nítido es el centro de interés que estoy fotografiando y que lo demás me salga desenfocado. Desde luego, ese desenfoque tiene que ser también de forma parcial. O sea, no es que yo vaya a desenfocarlo todo. A veces me conviene, a veces que se vea algo desenfocado para que no me moleste, para darle más protagonismo al centro de interés que estoy fotografiando, como ocurre en el retrato. Yo siempre digo que un buen retrato es aquel donde la persona está muy nítida y lo que lo rodea está desenfocado o no existe. Que es cuando llamamos un fondo exento. Ahora, ¿cómo hay que trabajar la profundidad de campo? Hay que dominar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, un aspecto que ya habíamos visto en programas anteriores, que es precisamente, disculpa, es precisamente la abertura del diafragma. Habíamos hablado que el diafragma es un dispositivo que está en el objetivo, que me controla la luz, la cantidad de luz que entra. Pero también me ayuda a controlar la profundidad de campo. Cuando el diafragma está muy abierto, me sale nítido lo que yo estoy enfocando. Cuando los números F son pequeños, por ejemplo, un diafragma 2.8 hasta 3.5, podemos pensar que hace ese trabajo de sacar nítido al centro de interés y desenfocar lo que está detrás o lo que está envolviendo al centro de interés. O sea, la profundidad de campo es fundamental, sobre todo, cuando se va a hacer un retrato. Abrir diafragma. Abrir diafragma. Y eso solamente lo puedes hacer en el modo manual. El otro factor que afecta la profundidad de campo es la distancia focal del objetivo, que sabemos que el objetivo se compra a partir de las distancias focales que se dan en milímetros y tenemos una escala que puede ir de 8 milímetros hasta 300, 400, 500 milímetros de distancia focal. O sea, hay objetivos muy variados. Y como hemos visto, hay tres grandes grupos de objetivos. Los grandes angulares tienen distancias focales muy pequeñas. Los estándar, intermedia, sobre todo los que están sobre los 50 milímetros, son estándar, decimos que son normales. Y los que están más grandes, después de 60, son ya los teles. ¿Qué ocurre? Que los grandes angulares, o los angulares en general, tienen distancias focales pequeñas. Esas distancias focales pequeñas provocan una gran nitidez. Por eso, los paisajes se deben de hacer con distancias focales pequeñas. Por ejemplo, para que me salga nítido todo, un 18, que es uno de los objetivos tradicionales, un 35, sirve para este tipo de trabajo. Ya a partir del 50 se empieza a desenfocar un poquito el fondo. Y entonces ya podemos, en el caso del retrato, utilizar un 50 si es una cámara que no es full frame, o un 75-85 si es full frame. Bien, ¿por qué? Porque ya ahí me va a empezar a desenfocar el fondo. Y a mí en el retrato me interesa que me salga muy nítido. La persona. La persona como tal. La persona como tal. Desde luego, por lo tanto, siempre el retrato hay que hacerlo con un tele corto. Un 75, un 85, son teles cortos para empezar a desenfocar lo de atrás. Y por último, bueno, en un caso de un tele, se desenfoca por completo el fondo y te sale nítido el objetivo que está, el centro de interés que está trabajando. Por ejemplo, en el caso de las fotografías de ave, que se sale el pajarito y todo atrás está desenfocado. Y entonces es muy interesante en fotografía de naturaleza. Ese es un factor. Y el tercer factor importante a la hora de lograr la profundidad del campo que tú quieres, es decir, si quieres que todo te salga nítido o que solamente una parte te salga nítida y la otra desenfocada, es a qué distancia te pones de la persona o del objeto que estés fotografiando. Si te acercas, entre más te acerques, aumenta la profundidad de, o sea, puedes desenfocar mejor la parte de atrás. Mientras más me acerques. Mientras más te acercas. Mientras más te alejas, te sale más nítido. Entonces, en un paisaje, por eso lo hacemos siempre desde lejos, mientras que en un retrato nos acercamos. Y por ejemplo, estas fotos turísticas que son con la Torre Eiffel y uno quiere salir uno, la torre atrás, pero... Con una distancia focal muy pequeña. Desde luego, al final tienes que mezclar estos tres factores. Al final, tú tienes que buscar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un retrato? Bueno, tienes que abrir diafragma, por un lado, tienes que acercarte y tienes que buscar un tele, o sea, una distancia focal un poquito larga, un 85, por ejemplo, para lograr eso. Y si lo que quieres hacer es un paisaje, todo lo contrario. Utilizar un gran angular con una distancia focal corta, cerrar profundidad, abertura de diafragma, cerrarla, en este caso, un 16, un 22, para que te salga nítido completamente. Y en el caso del paisaje, alejarte. En el caso del retrato, acercarte. Entonces, eso es profundidad de campo. El tipo de cámara que está usando también te puede afectar, porque de acuerdo al sensor que tú tengas, si es un sensor más grande o un sensor más pequeño, también te puede afectar la profundidad de campo. Por ejemplo, en el full frame, se puede, se cierra la profundidad de campo. Te sale desenfocado el fondo, mucho mejor que en un sensor pequeño, que te sale todo nítido. Por ejemplo, las cámaras estas, que son desechables muchas veces, que son incluso automáticas, tienen sensores muy pequeños y distancias focales muy pequeñas, están hechas para paisaje, para turismo como tal. Entonces, eso es importante, pero no importa mucho. ¿Por qué? Porque tú tienes una sola cámara con un solo sensor. Así que ese factor del sensor no nos va a afectar. Bueno, profesor, usted se mantiene aquí porque próximamente nos vemos ahorita mismo en la sesión de la fotografía. Aquí estaremos esperando. Y yo espero que ustedes se mantengan aquí con nosotros para también estar juntos para la próxima sesión. Y ya vayan preparando su álbum de fotos para que el profesor próximamente se los pueda corregir. Porque seguimos descubriendo la fotografía. Las fotografías son documentos sociales que narran, comunican y contribuyen a la historia y a la memoria individual y social de una nación. Por estas razones es que de Osvaldo Salas estaremos hablando hoy en nuestra sección Ilustres Fotógrafos. Osvaldo Salas nació el 29 de marzo de 1914 en La Habana. En 1926 inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes San Alejandro. Aunque no terminó la carrera por trasladarse a Nueva York, amante de la fotografía no fue sino hasta la década del 40 que comenzó a dedicarse a este arte. En la década del 50 comenzó realmente su carrera profesional como fotógrafo. Durante esos años realizó fotos a importantes artistas como Marilyn Monroe, Sarita Montiel, Dalí y a deportistas como Joe Di Maio y Rocky Marciano. El 2 de enero de 1959 regresó a Cuba, donde fundó el periódico Revolución y el diario Gratma. Salas fue precursor de la llamada fotografía épica en Cuba. Su obra conserva un importante valor patrimonial, artístico e histórico. Realizó varias exposiciones personales y colectivas dentro y fuera del país. Falleció el 6 de mayo de 1992. Ya estamos en la sección aproximación a la fotografía. Y yo deseosa de saber qué me trae esta tarde el profesor Cabrales, que ya lo tengo a mi lado. Bienvenido nuevamente. Encantado de seguir compartiendo contigo. De seguir en el programa. Claro que sí. Dígame, ¿qué tenemos hoy? Bueno, mira, yo quería hablar un poquito hoy de la estructura de la foto como tal. Porque cuando ya uno empieza a estudiar la fotografía y a profundizar y a buscar la teoría de la fotografía, porque yo es lo que les recomiendo a los alumnos, no nos podemos quedar nada más con saber de cámara. Ahora tenemos que aprender otros conocimientos más profundos, que son del arte en general, pero aplicado al mundo de la fotografía en particular. Decía el doctor Oscar Morriña, profesor de la Universidad de La Habana, que una fotografía no era más que un sistema de formas, que era un sistema formal, porque lo que veíamos en una imagen son formas, desde luego formas visuales. Pero esas formas visuales están, a su vez, estructuradas por las llamadas configuraciones y por las llamadas diferencias. ¿Qué son las configuraciones? La parte estructural, la parte en que se basa la imagen. Los puntos, las líneas, las áreas, los planos. Mientras que la parte que llamamos de diferencia es lo que diferencia una parte de la foto de otra. Y eso lo podemos ver básicamente a través del color y de la textura. Entonces, yo quiero hablar un poquito hoy de las configuraciones, porque a veces las configuraciones nos ayudan muchísimo a interpretar una imagen. Las fotografías, por ejemplo, están basadas a partir de puntos, empezando que una fotografía digital no es más que un sistema de puntos, de píxeles, de píxeles. Sí, lo habíamos visto ya en la sección anterior. Exactamente. Son millones y millones que te crean la imagen y entonces el punto es muy importante. Cuando el punto incluso se puede ver en la foto, decimos que hay ruido, que puede estorbar o no, depende de lo que querramos hacer. El punto en la fotografía, al igual que el punto en las artes visuales en general, es muy importante. Porque no es ese punto típico que pensamos de ponemos un lápiz sobre el papel y que se crea un punto. No, el punto estético, el punto plástico, es cualquier cosa pequeñita comparado con el resto de la imagen. Creo que aquí hablamos en un momento determinado del espacio negativo, el espacio vacío de una fotografía. Yo te ponía de ejemplo, creo que un botecito en el medio del mar. El bote es un punto. Y dar a la casualidad que el punto, por pequeño que sea, llama poderosamente la atención. El ojo va hacia el punto, a buscar el punto. Por lo tanto, el punto es muy importante en la fotografía. A veces lo usamos incluso para complementar la foto. Tengo un centro de interés a la derecha y busco un punto a la izquierda para que haya un equilibrio dinámico entre el centro de interés y el punto como tal. Pero más que el punto, yo creo que en la estructura de la fotografía, lo más importante son las líneas. Porque las líneas, según algunos autores, dicen que vienen a ser como las palabras en el texto. Te ayudan a leer la foto. Y tenemos dos tipos de líneas fundamentales. Las rectas son líneas muy masculinas, son líneas muy fuertes. Y las curvas, que son líneas muy femeninas, muy hermosas. Se dice que las líneas curvas son las más hermosas de cualquier fotografía como tal. Ahora, dentro de las líneas rectas, tenemos tres grandes líneas que siempre aparecen de una manera u otra en una foto. Tenemos las horizontales, las verticales y las inclinadas. La línea horizontal es fundamental en el paisaje. No puede haber un paisaje, por ejemplo, del mar con el cielo, si no hay una línea horizontal. Incluso hay una ley, que hablamos aquí ya, la ley del horizonte, que debe colocarse a un tercio por debajo o a un tercio por arriba. Pero es una línea que transmite, o sea, cada línea tiene su propia psicología. Cada línea transmite, la percibimos los seres humanos de acuerdo a nuestra enseñanza diaria, a lo cotidiano y a lo diario. Entonces, la línea horizontal, por lo general, siempre nos transmite paz, porque la relacionamos con el ser humano durmiendo. Yo a veces le digo a mis alumnos, como cuando vamos para Colón, también vamos, horizontal, vamos, la paz eterna, la paz eterna. Pero sí, la línea horizontal crea paz, tranquilidad, los horizontes nos crean esa sensación. A veces, yo particularmente, a veces voy al mar y no es a bañarme, sino a disfrutar de ese horizonte, porque ese horizonte te desestresa. Está la vertical, que la relacionamos mucho con el ser humano. El ser humano que casi siempre andamos de manera vertical, ¿no? El ser erecto, la relacionamos con los árboles, con nuestras palmas reales, con el asta de las banderas, con el faro del morro, con las cosas que se hierguen, con los grandes edificios, con esa torre K, que están haciendo ahora ahí frente a la zona libre. Las líneas verticales transmiten mucha fuerza, y como que no se van a caer nunca. Se dicen que son líneas muy, muy fuertes como tal, ¿no? Mientras que la inclinada, que también se le llama diagonal, es una línea muy inestable, porque todo lo que está así, tiende a caer. Entonces, cuando tú necesitas transmitir cierta inestabilidad en tu foto, acudes a la línea diagonal. Desde luego, están estas líneas, la diagonal en particular, decía el maestro Félix Alencibe, y ahora me recuerdo, él tenía una, siempre que hablaba de esto decía, cuando en una fotografía no haya una diagonal, invéntenla. Y yo se lo digo a los fotógrafos, cuando usted esté haciendo fotografía de arquitectura, no trate de fotografiar los edificios de manera frontal. ¿Por qué? Porque tenemos muchas horizontales. Trate de moverse hacia la esquina del edificio, para que los techos se creen dos diagonales, y eso te crea una perspectiva. Aquí se ha hablado de perspectiva. La perspectiva no es más que ver en una foto que es plana, fondo, ver profundidad, ver espacio, ver volumen como tal. Entonces, las líneas ayudan a crear perspectiva. Se crean, por ejemplo, cuando varias diagonales coinciden en un punto, piensa, por ejemplo, en los raíles del ferrocarril, que tú te paras aquí y allá al final, ¿qué pasa? Las miradas se unen. O te paras en una autopista y vas a ver que al final, los dos bordes se unen en un punto. A eso le llamamos punto de fuga. Y la mirada te obliga a que tú entres por ahí y vayas hasta ese punto de fuga. Si tú quieres poner algo interesante que llame la atención, pues lo pones precisamente en ese punto de fuga. Hay muchos fotógrafos que lo utilizan como un medio estético para lograr buenas fotografías como tal. Muchísimas gracias, profesor. Nos vemos entonces en el próximo programa. Seguro, aquí estamos. Amigos, nosotros no, nosotros nos quedamos porque seguimos descubriendo la fotografía. Alfredo Sarabia nació en La Habana en 1986. Es un reconocido fotógrafo cubano graduado de la Universidad de las Artes en el 2012. Sarabia ordena el discurso por asociaciones duales. Precisamente por la fuerza que tiene este principio, sus fotografías nunca son manipuladas. En el plan simántico, la obra interpela campos de diferentes naturalezas, ya sea de carácter histórico, filosófico, religioso o ético. Una de las líneas de su obra versa sobre las problemáticas que están ocurriendo actualmente a nivel mundial. Las guerras, las crisis económicas, están provocando un grado de asfixia en la humanidad. Consecuentemente a la experiencia y subjetividad de Alfredo Sarabia es que capta con su lente la realidad y espiritualidad humana. ¡Suscríbete al canal! Buenas, ya estamos nuevamente en la sección La Fotografía en las redes sociales. Yo no sé ustedes, pero yo estoy casi lista para hacerme una buena foto y subirla en Instagram. Y a mi lado ya tengo al fotógrafo Otto Acosta. Bienvenido. Gracias, un placer estar por acá nuevamente. Bueno, en esta sección, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, esta vez vamos a hablar un poco de la creatividad como tal en la fotografía. Que quizás muchas personas dicen, no, pero es que yo no soy creativo. Si eres creativo, lo que simplemente tienes que imaginar que lo que quieres lograr, o sea, lo puedes, que lo que quieres hacer en la foto, en la foto, perdón, tienes que pensar que la foto que quieres lograr, sí lo puedes hacer. Aunque no tengas todos los recursos necesarios. Aunque no tengas luces, aunque no tengas rebotadores de luces, ni nada de eso, para lograr una foto como tú quieres, sí lo puedes hacer. Y, por ejemplo, podemos empezar hablando sobre las fotos creativas de pareja. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillito. Está la persona acostada, con la boca abierta, la otra persona de la pareja se pone un poco lejos. Y, bueno, es encuadrar con otra persona que esté detrás del móvil, ya para la foto, por supuesto. Y ver cómo aparenta que se le esté comiendo. Eso es una foto creativa. Incluso está en tendencia, en este aspecto, de fotografías de pareja. Y no necesitas ser ni profesional para lograrla, ni nada de eso. Simplemente necesitas una tercera persona que te apoye. Y, por ejemplo, si no tengo esta tercera persona, y somos mi pareja y yo, y queremos hacernos una foto y que no sea un selfie, por ejemplo, ¿qué herramientas tengo en el teléfono para lograrlo? Bueno, precisamente, en el teléfono tenemos el temporizador, como también lo tiene una cámara profesional o semiprofesional. El temporizador te va a dar un margen de tiempo a que presiones el botón y te puedas poner en la posición. Incluso hay accesorios extras, como son mandos a distancia, que también funcionan con el teléfono. Y, bueno, simplemente presiones el botón para disparar la foto en el momento o activar un temporizador y que te dé tiempo para poder estar en el lugar, ¿no?, donde vas a tomarte la foto. Y, por ejemplo, ponme así, para que el televidente pueda saber qué fotos creativas ellos también pueden realizar. Ok, bueno, mira, por ejemplo, está en tendencia ahora en la playa, haces un corazón, lo abres en una forma de un corazón en la arena y pones el móvil adentro con el temporizador y simplemente te asomas con tu pareja y vas a ver, o sea, de acuerdo a la distancia que tengas, vas a ver el borde ese en la arena con el corazón y salen ustedes. Y es una cosa que queda muy bonita. Por supuesto, también te va a apoyar el cielo que tengas arriba, si está azul o si está nublado, en dependencia ya del objetivo que tú quieras lograr. Bueno, puedes trabajar también en la casa con velas. Una foto con una larga exposición te puede quedar muy bonita junto a otra persona o tú solo con velas utilizando un temporizador y, bueno, también en este caso un trípode o algo que te pueda aguantar el móvil en ese momento que vas a hacer la foto. ¿Y si es un selfie? Bueno, el selfie, o sea, tiene una cosa un poquitico en contra y es que esa cámara trasera, que es la que te cae a ti, tiende a tener menos calidad que la cámara trasera del teléfono como tal. Entonces, bueno, cuando te vas a hacer un selfie, igual es el ambiente donde vas a estar, es buscar cosas que te sirvan. Quizás simplemente poner varios pedazos de periódicos detrás te puede servir con el objetivo que tú quieres tener. O pones un bombillo en una lámpara y le quitas el difusor que lleva arriba de esa lámpara y lo pones atrás, adelante, ya eso depende de lo que tú quieras lograr. O incluso puedes ponerte a probar todas esas variantes, a ver cuál es la que más te guste. Porque a lo mejor tú tienes una idea pensada de que la luz atrás se va a ver bonito, pero bueno, obviamente, como tienes la mayor cantidad de luz atrás, las personas pueden quedarte un poco oscuras. Por no decir que a lo mejor te quedan en sombras y tienes un resultado que no pensabas obtener. Y por ejemplo, estas fotos turísticas que son, por ejemplo, en el Capitolio y que tengo el dedo apuntando como si estuviese tocando la punta, ¿cómo se pueden realizar? Bueno, pues mira, esas fotos son muy sencillas. Simplemente tienes que ponerte a una distancia que cuando te tomes la foto te permita que el Capitolio se vea un poco más pequeño de donde estás tú posicionada con tu dedo. Hace mismo como con el Capitolio, también lo he visto con el faro del morro. Sí, y con los barcos que uno se sube arriba del malecón y pasa un barco y parece que lo estás empujando. Igual también todo eso... Funciona con la distancia. Ajá. La distancia que está entre el sujeto y el objeto que quieres trabajar, ahí es donde vas a tener, o sea, para poder lograr ese objetivo, esa foto que quieras hacer. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. El placer ha sido todo mío por estar acá y poder haber compartido estas secciones sobre fotografías con el móvil. Yo particularmente espero hacer algunas fotos y mostrárselas, sobre todo la parte creativa, ¿puede ser? Perfecto, como que no, espero verlas entonces. Amigos, yo espero ver sus fotos también. Y nosotros seguimos acá descubriendo la fotografía. Por hoy ya terminamos, pero recuerda que somos apasionados a la fotografía y que ya sabes dónde encontrarnos. Nos vemos aquí la próxima semana en Descubriendo la Fotografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!